4 minutos, gracias otra vez por su sintonía, vamos a más noticias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó este jueves que durante diciembre del 2022 se perdieron en total 912 mil empleos en México. De acuerdo con los indicadores, en el sector informal se habrían eliminado 655 mil 772 plazas, mientras que en el ámbito formal se perdieron 256 mil 242 puestos de trabajo. Pese a esta pérdida, la ocupación informal en nuestro país llegó a 31.8 millones de personas. Esto representa al 54.9% de la población que está ocupada, que trabaja. Los sectores que registran una mayor pérdida son los empleos relacionados con los servicios, el sector agropecuario y también la industria. Si lo dividimos por género, el número de empleos ocupados por mujeres se redujo en 275 mil 838 y en cuanto a los hombres se perdieron 636 mil 176 puestos. Rosario Robles, quien como sabemos fue titular de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social en el sexenio pasado, compartió una fotografía donde se le ve al teléfono en unas escaleras. La funcionaria, la exfuncionaria, escribió en redes que fue el momento en que sus abogados, su equipo, le informó que el noveno tribunal colegiado le había otorgado un amparo por su caso por el supuesto uso indebido del servicio público. El juez tiene que analizar el argumento que su defensa presentó sobre que la acusación en su contra se debió desahogar primero por la vía administrativa y en caso de agotarse esa, entonces irse a la penal y no directamente a la penal. Con este fallo, el impartidor de justicia tiene que fijar una nueva audiencia con la presencia de Rosario Robles y tomar en cuenta estos elementos que están presentando sus abogados. Esto es, insisto, solo respecto a uso indebido de la administración, de la función pública. Un juez de control ordenó prisión preventiva en contra de la conductora de televisión, Inés Gómez Montt, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto es parte de una supuesta, o de eso se le acusa, defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos. Correspondería al impuesto sobre la renta del año 2017. Con esta última decisión del juez suman cuatro las órdenes de aprehensión giradas en su contra, quien, recordemos, continúa prófuga junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, que es acusado de estos mismos delitos. Esta mañana el diputado federal Omar Castañeda anunció su renuncia a Morena para incorporarse a las filas de Movimiento Ciudadano. El coordinador de esta bancada, la segunda La Naranja, en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, calificó la llegada de Castañeda como un acto, y así lo dijo, de romper con el poder. Se publicó el día de ayer el libro del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, Never Give an Inch o Nunca Cedas Ni Una Pulgada. De acuerdo con este texto, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard Casahubón, habría pedido al gobierno de Donald Trump, en el que estuvo Pompeo, ocultar un supuesto acuerdo que se habría tenido con México para aplicar el conocido plan Quédate en México. Hay que recordar que mediante este, Estados Unidos expulsó a México, a miles de migrantes de nuestro país y de Centroamérica, de este lado de la frontera. La idea es que esperaran aquí la resolución de sus solicitudes de asilo en vez de allá. Mediante un comunicado de hace instantes, Marcelo Ebrard respondió lo siguiente, le voy a leer varios fragmentos textualmente. Mi propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger siempre nuestro interés nacional. Contrario a lo afirmado por Pompeo, que es, dice Ebrard, parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro, México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad. El objetivo central de la administración Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país seguro que obligaría permanente e inflexiblemente a otro a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscan protección en Estados Unidos tras pasar por México. Como informé, dice Ebrard, del 24 de diciembre de 2018, en la conferencia del presidente López Obrador, esto nunca se aceptó. En otra parte del comunicado, dice, la postura del gobierno de México fue, y continúa siendo, la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente. Por el contrario, se ha partido de la base de que Estados Unidos asuma sus decisiones en materia migratoria y México conserve su potestad soberana.